Y unos caballos desbocados arrollaron a Amalia y a su madre a la salida de misa. Aún recuerdo el estado en que llegaron al hospital. Destrozadas. Su madre murió, tengo entendido. Sí. Hicimos lo posible y lo imposible para salvarla, pero había perdido mucha sangre y tenía algunos órganos muy dañados. Caballos. Y carro les pasaron por encima. Fue espantoso. ¿Y qué pasó con Amalia? Ella salió muy mal parada, con muchas heridas y la mitad de las costillas rotas. Machacada quedó la criatura. Aún así, logramos salvarle la vida. Pero el accidente le dejaría a secuelas, me figuro. Imposible que no la estuviera. Tenía el cuerpo literalmente quebrado. La operamos varias veces. Aún así, hubo destrozos imposibles de arreglar. Doctor. Hay algo que querría preguntarle y que es algo que nos atormenta a todos los allí presentes. ¿Será si el accidente y la operación... ¿A Amalia podía concebir? Imposible. Su útero quedó destrozado. Y hubimos de estirparlo. Cuando pasaron unos años, le confesamos la verdad. Jamás sería madre. ¿Tiene absoluta certeza de lo que está diciendo? Joven. Se lo repito. No tiene útero. Y sin él, es imposible la concepción. Disculpen, no quería ofenderle, pero... El asunto es tan delicado que nos tiene a todos muy descalentados. Para eso vine. Para comunicarle. El cuerpo de su esposa quedó dañado de por vida. Y no solo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Tras el accidente, su comportamiento se alteró. Imagínese el terrible trance. Los meses en el hospital. El terror. Y por último, enterarse de que jamás sería madre. ¿Y en qué consisten esas alteraciones que la atormentan? Usted es su marido. Supongo que durante el matrimonio habrá observado que Amalia muestra a veces una conducta extraña y que en ocasiones raya en el delirio. Sí, su comportamiento... es algo inquietante, sí. Muchas veces traté este asunto con su señor padre, pero él siempre se negó a que internasen a su hija. Aunque quizás... ahora, con el matrimonio, se haya estabilizado un poco. Bosco, lo siento mucho. Ya lo imaginábamos, Aurora. Solo yo soy el culpable de haberme casado con ella. ¿Estaría dispuesto a repetir lo que ha dicho delante de un tribunal? Amalia ha sido mi paciente desde que fuera una niña. Y le debo cierta lealtad. No será plato... de buen gusto para mí, pero... hay principios que están por encima del sigilo profesional. Y me debo a ellos. Sí. Lo contaré.